Estamos en el Día del Maestro en honor a la muerte del primer maestro argentino, Domingo Fautino Sarmiento. ¿Pero qué significa esta palabra para nosotros? Ser maestro no es sólo saber hacer una planificación, aplicar sus conocimientos, corregir cuadernos o llenar granillas y libretas. Ser maestra es querer llegar todos los días, sin importar de dónde, cómo y qué dificultades tengamos que enfrentar en el camino. Ser maestro es saber escuchar todo lo que implica que mis niños no aprendan o les cuesta entender lo que la SEM explica. Es tener en cuenta cada aspecto, cada circunstancia de la vida escolar que se une con la vida cotidiana y con los cambios y transformaciones que está sufriendo la familia, la comunidad y después la misma. Ser maestro es afrontar desafíos cada día, de acuerdo a la particularidad de cada escuela, especialmente teniendo en cuenta la característica de la zona, donde encontramos numerosos parámetros, zonas rurales que en ocasiones nos obligan a albergar en la escuela como un segundo edad, que en muchos casos se convierten en el primero. Cuando los pichones están en el huevo, no saben volar y permanecen un tiempo en el calorcito del nido al cuidado de los adultos. Así, los pequeños pichones protegidos y cuidados van creciendo mientras desarrollan las plumas y se vuelven cada vez más fuertes. Y un día ya era el momento de fijar el nido, con las expectativas y el deseo de poder ir más lejos, de avanzar cada día un poco más allá. Primero serán las ramas más cercanas al nido las que van a sofrer el año. Los pájaros que ya saben volar disfrutarán de acompañarnos en estos primeros intentos y en la vida de ustedes existen muchos también que nos están esperando. Gracias, gracias, gracias. Sé que los discursos son el que el cansador de los chicos también te han conotado. Pero feliz día del maestro. Las escuelas sin maestro y sin niños estarían vacías. Se merecen y se arrasan con los maestros porque día a día ponen toda su fuerza y su pasión para atender a los niños. Sin los maestros los niños no aprenderían. Así que gracias en nombre de todos los maestros de la zona de Aguaray, que es la zona que yo tengo, y en nombre de todos los maestros de Salta, que hoy en todas las escuelas me están recordando este día. Que vengan a nuestro futuro. Él es el que quiere hacer brillar. Él es el que nos saca de este capullo que muchas veces no queremos abandonar. No se hagan de cantar. No se hagan de cantar como se merece. Nos vemos un poco en mi costo, pero eso no significa que mi amor no se está demostrando el cariño que sienten por nosotros. Él es el que nos saca de este capullo. Él es el que nos saca de este capullo que nos saca de este capullo. Y aunque nos sacamos de este capullo, siempre se ha escuchado. Él es el que está viviendo. Un, dos, 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 tres. Un, dos, 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 tres. Un, dos, 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 tres. Un, 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 dos, tres.